Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, hoy les traigo un tema muy interesante y es curiosidades que no sabía sobre Marco Antonio. Antes de comenzar, les quiero contar un poco sobre Marco Antonio. Marco Antonio fue un político y general romano que vivió en el siglo I AC y es conocido por ser uno de los principales líderes de la República Romana durante su caída. Es conocido también por su relación con Cleopatra, la reina de Egipto. Ahora sí, comencemos con las curiosidades que no sabía sobre Marco Antonio. Marco Antonio no era italiano. Aunque se le conoce como romano, en realidad era de Hispania, concretamente de la ciudad de Ñola. Marco Antonio fue uno de los primeros hombres en usar una barba. En la época en que vivió, era costumbre que los hombres se raparan la cabeza y se afeitaran la barba, pero Marco Antonio decidió dejar crecer su barba y se convirtió en una tendencia entre los hombres romanos. Marco Antonio fue un gran orador y utilizó su habilidad para convencer a las multitudes. Se le atribuye la frase Friends, Romance, Countrymen, Lenme y Uribs, que es una de las más famosas de la historia y que se utiliza aún hoy en día. Marco Antonio tuvo una vida amorosa bastante movida. Antes de conocer a Cleopatra, se casó tres veces y tuvo varios hijos. Uno de ellos, Marco Antonio el joven, también fue un importante político y general romano. Marco Antonio era un gran estratega militar y lideró muchas campañas victoriosas durante su vida. Sin embargo, también tuvo algunas derrotas importantes, como la batalla de Actiem, en la que fue derrotado por Octavio, el futuro emperador romano. Marco Antonio y Cleopatra tienen una de las historias de amor más famosas de la historia. Se conocieron cuando Marco Antonio fue a Egipto para luchar contra un enemigo común y se enamoraron perdidamente. Su relación fue muy conflictiva y fue una de las principales causas de la guerra civil romana. Marco Antonio fue el fundador de la ciudad de Alexandria, en Egipto. Esta ciudad fue una de las más importantes del mundo antiguo y se convirtió en un centro de comercio, cultura y ciencia. Marco Antonio tuvo un final trágico. Después de la derrota en la batalla de Actiem, huyó a Eji. Potio huyó y se suicidó cuando se enteró de que Cleopatra también se había quitado la vida. Se dice que se clavó una espada para morir dignamente en lugar de ser capturado y llevado a Roma como un prisionero. Marco Antonio fue un gran admirador de Alejandro Magno y trató de imitar su estilo de vida y su forma de liderazgo. También trató de expandir su imperio y conquistar nuevas tierras, como Alejandro Magno hizo en su época. Marco Antonio tuvo un papel importante en la caída de la República Romana y en la creación del Imperio Romano. Su lucha contra Octavio y su relación con Cleopatra fueron clave en la historia de Roma y siguen siendo un tema de interés para historiadores y público en general. Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de estas curiosidades sobre Marco Antonio y que les haya sido interesante. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos si les ha gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.